Se da la partida de la segunda del programa. Toma la punta Everland. A su costado el Sátrapa. Cerca Soy Asiática, también Rococo. Más atrás Aston Martin, último Ancestral. Van a pasar por primera vez frente a la meta. Quedó Soy Asiática en la punta. Segundo Everland. En el tercer puesto el Sátrapa. Cuarto marcha Rococo. En el quinto puesto Ancestral. Último dejaron a Aston Martin. Se acercan así a los últimos 1.500 metros. Soy Asiática marcha en la delantera. Soy Asiática adelante en el segundo lugar Everland. En el tercer puesto a un cuerpo el Sátrapa. A cuerpo y medio Rococo. A cuerpo y medio Ancestral. Están ingresando de esta manera a los últimos 1.200. En la punta marcha Soy Asiática. Segundo Everland. En el tercer puesto el Sátrapa. En el cuarto lugar marcha Rococo. Más atrás se ubica Ancestral. Luego Aston Martin. Están ingresando de esta manera a los últimos 1.700. En la punta marcha Soy Asiática. En el segundo lugar Everland. En el tercer puesto el Sátrapa. Están en la última curva. Soy Asiática con ligera ventaja. Segundo Everland. Tercero el Sátrapa. En el cuarto lugar marcha Rococo. Están ingresando de esta manera a la última curva. Soy Asiática y Everland prácticamente en línea. De esta forma van ingresando a la recta final. Everland ha dominado Rococo. Ha pasado al segundo lugar. Faltando exactamente 250. Everland por fuera. Rococo por dentro. Tercera Soy Asiática y encima Aston Martin. Último 150. Dominó Rococo. Aston Martin pasa al segundo lugar. Último 100. Rococo por dentro. Aston Martin que lo hace por fuera. Aston Martin iguala y domina. Llega la meta. Aston Martin a Rococo. Tercero en línea de Everland con Asiática. Luego remate el Sátrapa. Gana la segunda carrera de programa. El número 5 Aston Martin. Con Juan Eugenio Enríquez que hace doblete.